es simple a tu manera, comprate a un amigo a tu manera, tío pesado uno bueno, empieza esto, ¿qué pasa? a ver, ¿dónde estáis? por aquí no, por aquí disparan por abajo, por abajo te siguen los putos ahí ahí delante hola hola me aferro a la vida ahí, muy bien vamos equipo me tiro aquí nada, que se ha acoplado, hay otro vamos, vamos detrás mío hay otro detrás, tío te lo estoy diciendo detrás, ¿dónde? bueno, estaba ahí, ¿por dónde vas ahora? me ha matado, tú, tiene otro escudo varón, pero si le estoy intentando revivir, tío oh, ¿dónde estáis? a ti está abajo donde nos han matado no cantes, tío a ver si me van a saltar los putos derechos de copyright no, perdón me tiene frito, tío es que me vengo arriba, ¿sabes? ¿te vienes arriba? mira, qué pasa no, es puto ahí, tío parece que ah, es puto ahí lo que me muero a los pocos eh, tío, qué pasa aquí se han ido todos los enemigos, o qué ¿Eso está bien? No, ¿qué haces? Por ahí están disparando Bueno, están ahí tú Levantar a ese, levantar a ese Tiene yo ¡Oh, me matan! Ah, tío, ah, está arriba, al fondo ¡Oh! Cuidado, a la derecha Nada ¡No se lo aburre, al mapa! ¡Guau! ¡Me han dejado apañados, chaval! ¡No nos han pegado este arma! Porque... Troma, cuando juega en multijugador Tiro, la cara con el silenciador Se... Se pone súper mala, tío Pero esperate, voy detrás tuyo, Rusto ¡Pues vaya lagazo! ¡¿¡¡Tú!? ¡Pues vaya lagazo, tú! ¿Pues vaya lagazo? ¿¡¡¿Qué me han matado!? El de IR ese Yo que no le veía a tu, ha jugado un agazón y os firma Y ha estado jugando El lado por detrás Y esta en el otro lado ¿Me podéis levantar? Lo siento pero estábamos rodeados Por todos lados nos han entrado Se emboguea esto tío ¿Porque le pasa a mi mierda? La hostia puta Va que alguien me levante por dios Hay un pin de mierda eh para comer bien Ah chico pero es que le da el ciclo para el sagacho Llego 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 Le da el ciclo para el sagacho y no se agacha Le doy a no se que y no va a hacer nada en puto caso Pues así no puedo ¿sabes? No puede desarrollar mi magia Coño un puto cargador entero ya coge 37 por dios He hecho una doble ahi tío que bueno He subido y subido porque no vayáis que me van a matar segurisimo Segurisimo me ha putado Desde el barco Me quemo No por el flanco hijo de puta Que barco tu? No por el flanco por el flanco Que cuestión se ha fumado Me ha cubierto el culo el Dani Como me gusta cubrir el culo el Dani eh Que cae a alguien tu Mañao Joder tu Que cago en la culo Tu o me da esto muy mal a mi o Tuve mucho gas por ahi Pongo de barril la mirada Me ha quedado dos tiros tío Voy rusto Está por ahi no todavía? Ehhh si No se ya no veo nadie ya Buah no estás muy lejos No se si llegaré a tiempo Que va Me llevo a tiempo Como me vendís la moto eh? No es que pensaba que estabas abajo tío Resulta que estabas arriba No se siquiera No se siquiera Buah no me voy a darme tío Porque esta arma es para retrasar MP5 Hola rusto Hola rusto Que arma colega Por aqui dentro Que te ha matado compañero? Detras en las escaleras justo Que de nuevo adelante coño Estaba con el equipo que me pone Coño? No pero le te ha levantado el otro ¿Dónde estás? No tengo munición Esta partida va demasiado mal Por favor me podí levantar? No No puedo Yo estoy muerto también No tenía munición Y no aprovechaba Me han enganchado por la espalda tío Vamos que me revives Que me revives Venga Tío Que gilipollas nen Está ahí al lado y no ha revivido tío Tres muertos y no revive ninguno Pero como se puede ser tan capullo nen Que nos va a acercar Si Si Te vas otro aquí y tu ¡Eh! Pero por dios Dios Deje de la magarena eh ¡Se acercó la munición! Pero venga tío Joder Yo le he podido revivir a uno 4 de salud colega Bob, what the fuck Joder Si es que ya nos hemos desperdicado Pues que tío, es que de verdad No me lloreis Esta puta no se que hace Dani detrás Dani detrás tuyo Joder tronco Me salía botando el Menda ¿Sabes? Bien, nuestro equipo gana Señor Mira que salgo ahí también El juego del cuchillo que va a hacer Yo estoy ahí, yo si pudiera le pegaba un tiro Mira como me río Toma No es todo mal Está fatal Bueno tú si, porque tú eres un paquete Si, yo tengo 936, no con tu y más horas Porque tú tienes más horas de juego No Si de la historia, ¿no? No Tú has estado jugando en multiplayer cuando nosotros no hemos estado jugando Dos partidas más Entonces esto es por el cooperativo, chaval Que si más Las habéis jugado Las has jugado, eso ya te da más niveles ¿Ves? El Dani y yo jugamos más o menos siempre juntos y vamos a la par En cambio tú Yo soy un lobo solitario, ¿sabes? Si tú como siempre es un puto lobo solitario, ¿verdad? Eh, pues menos lobo solitario y más Mejor lo que me ha acompañado O sea, el día que me disparo al tractor del Bezeta, pues igual Joder, gran puta Para ese día va a ser el chaval, pero para... Que drogonfoso Para... pues mi puto, estoy a ver mi tío, tío O sea... Que risa Que drogonfoso, tío Que risa Aún sigo sin entender, tío, a quién vio Coño, había un pibe en una pradera que se hizo corriendo Con lo mismo traje Y te vi metido en el tractor y dije, es él Y te metí Además te dije Te dije tú Que está en el tractor Le meto, le meto Y tú disparas Y en vez te dijiste que soy yo, que soy yo Y todo es calor Está bien eso Que no me entendiste Yo te dije que iba en el tractor No, no, me dijiste Después que empezá a disparar Dije tú Que está en el tractor A mí el pibe me salió afuera del tractor, tío Que el tractor lo tenía yo Coño, te dije Ahí viene el tractor, le voy a disparar Y tú, vale Y luego cuando te dispare Eh, venga, capturar el punto Espabilad Si te quiere de acá, yo lo quiero Joder Ven, uno enfrente Uno más de uno Mira, a ver si me puede levantar Un poco chungo Un poco chungo Lo intentaré Llego, llego, llego Oh, no llego No llego, tío Me pillo el Lerle saliendo, tío El Lerle este Un poco sospechoso Sí, ¿no? Solo que dicen los paquetes Cuando no consiguen matar a los otros ¿Cómo así? Que lleva trucos Que lleva cheto Hombre, muérete, tío Pues salió de maduro ese Oh, puta, eh Voy contigo Te he visto Oh, por la espalda, Daniel Por la espalda, Daniel Vale, levanta Por la espalda, Daniel ¿Qué? Venga, tío Venga, tío ¿Dónde estás? Ah, es bien Ah, no puedo levantarlo Tengo transmisor Un puto varón Necesito apoyo De cobertura, eh Pero ya Ahí estoy Se ha capturado esto ya Están por aquí Están por aquí Están seguros Ah, ahora hay que defenderlo Sí Eh, por medio, por medio Por medio, por medio Eh, por medio Por medio, por medio Por medio, por medio Estoy aquí contigo Cuatro Puto aromas, que tal Puto payaso Tu uno y yo el otro, tío ¿Qué quieres? Un puto payaso No tengo balas Yo casi tampoco A mí me quedan diez Igual que a mí Eh Muerto Oh, como tirador, ¿sabes? No Cuatro tiros Pero bueno Oh, que, que Se han matado, sí Tú, está en Está en En este Tú, curame, curame No hay nadie Eso es Puto aromas Te vengado, ¿eh? Has visto que bien Un minuto No hay nadie nerve It´s Ramón Tengo Un minuto ¡Pero here Por medio Tengo Un minuto Sobre Tengo Sí, ahí ¡Otra munición! ¡Otra munición! ¡Otra munición! ¡Otra munición! ¡Venga, tío! Te lo robo con la última bala ¡Venga! ¡Cuato balón, eh! ¡Vamos a otra de tus... ¡Vamos a chavales! ¡Vamos! Creo que es falso, tío, por ejemplo ¡Que alguien me ayudes! He matado a alguien que no tenía que haber matado Estaban desde 3 metros, tío ¡Venga! ¡No, hostia! ¡Tengo que recargar! ¡Otra munición! ¡Venga, joder, tío! ¿Dónde está balón, Dani? No puedo estar muerto del todo No puedo estar muerto del todo ¡Tú! ¡Vamos al 2! ¡Vamos al 2! ¡Vamos al 2! ¡Vamos al 2! ¡Poname, varón, si puede! ¡Esto es al 2! ¡Estoy lejos! ¡Muy lejos! ¡Yo llego! ¡Eso es, el puto varón! ¡¿Cómo me vende? ¡No, vengo por detrás! ¡No puedes ir más rápido! No, no llevo Que si, que si corre que diga la X Me han matado Llego, llego, llego No llego ni coño Me voy por aquí, ¿sabes? Me voy por la playa Me voy con el Dani detrás El Dani va detrás tuyo, o sea que vamos contigo No sé que te quejas, tío Si no tengo munición, yo para disparar ¿Eh, chaval? ¿Qué? Si lo que te digo, Dani, no tengo balas Tú, pues ya, me lo han puesto No, me lo han puesto Si no tengo balas Estoy corto de munición ¿Dónde vas, Dani, tú? ¡Joder! Joder, la mamacuda Que canalla, ¿eh? Vendo, Alan, el vendo es tuyo ¿Y coge esta no? Vete de aquí porque tiran perpinos Joder, encima de ese me ha cagado ¿Vete de aquí? Me ha cagado tío, he gastado balas disparándole porque he pensado que no venía alguno Eh, me he pasado de orina Hola Creo que llevo, eh Viene uno por la playa Hay dos, un francotirador Oh, el francotirador me ha matado ¿Dónde estás? Aferrándome a la vida ¿Puedo subir? Wow tío, me viene por la espalda colega Joder, me han caído los tres, que lástima Bueno tío, en algún momento teníamos que morir coño Yo ya iba a una racha muy buena No, me quiero sentar tú, para volarte el tío se me eslice y si no a tres metros pa'lante, ¿sabes? Si, es una putada que te cagas, pero bueno Partida de mierda Pero de mierda Eh, te ganamos dos, tú Eh No, me voy a matar, no vale Vale, me lo quita, chaval Es que el tema está en que algunos lo han de coger y otros cubren tío, es que si no, no lo puedes coger Joder, puta, es que está en el búnker tío Si Si Si, pero él no se puede quedar por siempre en el búnker Que guay Ya ha salido Vamos al tres, tú Si 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 Vamos al tres Y no se lo come No Vale Está por el lado, lo estamos cubriendo, coño Con uno que lo esté tomando Uff, qué mierda Mierda, 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 mierda Mierda, mierda No lo he matado, de verdad, chico Pero no lo estás juntando ¿Qué? Estás Uff, tío Por detrás, coño ¡Pero no sures, hijo! ¡Pero no se muro de ahí! ¿Dónde hay que ir? Ah, vale, al truco Cama de puta Parón, parón, parón No, 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 no me podía hacer nada O sea, me carga un Mende y me mata con el cuchillo Venga, va, tío Eso sí que no me lo he querido Pero bueno, da igual Es que lo que hay, a veces se mata, a veces no te matan No te matan El mismo de antes, que lleva una racha de tres bajas O sea, no se lo cree ni él Vamos, pero bueno ah, poquiquita 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 Si, pero volverán a venir por aquí Venga Uh, que le vuelve la cabeza al colega Uh, venga, tío Volverán ¿Ves? Este es el que me ha matado a mí, antes que he dicho que llevaba... Tiene balas infinitas, tío, ¿qué pasa? No, pero un poco sospechoso sí que es, ¿no? Tiene balas infinitas, ¿sabes? O mandarle reporte, tío Sí, ¿no? Oh, migración del host en curso No... Esperen que no se tire ¡Miradores, está cerrando! ¡Miradores, un segundo! ¿Está bajito demasiado? ¿A dónde hay que ir tú? ¡Miradores, que tipo un sector! Supongo que... Hay que desender el tercer punto Vale, pues sí, te he aumentado la vida con mi grito de batalla. ¿Qué te parece? Mola, tío. Gracias. Gracias, no la me la chupas. Ahora voy. Ven aquí, ponte rodillas. Eh, me la como. ¿Qué otra come? No. Está apretando al chavo. Mira, ven. ¿Qué transmisor no vale el transmisor 3? Están en el transmisor 3. Joder, su padre. Barón, es un vicioso. Vamos al transmisor 3, corre. Que te pese el culo. ¡Mata! Es que me dan tu puta madre. Qué coraje, tío. ¿Qué ocurre, Daniel? No, no te ocurre ni de coña. Barón, cuíranos. Por favor, chavales. ¿Cómo me has jurado? Ven, a ti, que me mata. Ah, ese. Ese es para mí que... Lleva chetos. No, a saber qué nivel es. No, sé, pero... Tiene el arma... Tiene el arma guay. Claro, pues eso. ¿Tiene? O sea, de los 60 o 70, ¿eh? Lleva una buena arma y ahí ya. Ha muerto. Me matan por la espalda. Es que me cago y me puja, madre. Cura de... Cura de, varón. Voy, voy, yo. Me mata. No, me mata. Yo. Por espada, por espada está, tú. Curar a este, tú. Curadme, curadnos. Vamos ahí. Oh, quién ha curado. Ahí, muy bien, equipo. No, no, yo también tengo una chupada. Ah, venga, ven aquí, tonto. Ven. Esas. Ay, tío, cuida el ojo, hombre. A ver, la persona... Ya no te hago más, tío. Pero, chico, pero vamos a ver. Uy, 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 uy. A matar a ti. Porro, tío. El DRBR6 está apunta automáticamente, tío. Joder. Esta edición apunta automático, tronco. O no ha llegado Roast. No, no lo he visto ya. O sea, apunta automático no creo que tenga, porque si no, otro lo podrías poner tú también. Pero que con que sea level 70, 80, y lleve más armas, armadura y todo esto, y es que... No, el primero que pasa es que... Que no te estreses, tío. Es un poco fricazo, entonces, tío. Es como todo, tío. Cuando te engancha alguien del Call of Duty, o de otro juego, que lleva seis meses jugando más que tú, te vea un palizón de la vida. Pues aquí pasa lo mismo, tío. ¡Toma! ¡Oh, el loco segundo! ¡Toma! Y encima lo voy a castigar yo, por mamón, por chetero. ¿Eh? Está bien, gracias. Bueno, chicos, despedimos. Esto han sido un par de partidas de Far Cry. Decís adiós. Adiós, adiós. Chao, chao. Chao, chao. Hasta la próxima, guarrilla. Chao, chao. 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 Ah, no, que la chupase yo. Ja, ja, ja. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.